A través de Gobierno en tu Calle se busca crear un vínculo permanente entre sociedad civil y gobierno, que genere bienestar a través de diferentes programas. Destacó el mandatario estatal José Rosa Saizpuro Torres al arrancar las actividades del primer Faro del Saber y tomar protesta al Comité Ciudadano de este programa en la colonia Luis Echeverría, con el fin de fortalecer dicha cercanía. Que realmente podamos estar más cerca de donde se generan, de donde están los problemas que vive a diario nuestra gente. Que este Faro del Saber dé los resultados que la sociedad requiere hoy en día. Hoy es el inicio y estoy seguro que con estos programas vamos a acercarnos más a la gente, pero lo vamos a hacer en todo el municipio de Durango y lo vamos a hacer en todos los municipios de nuestro estado. En este evento estuvieron presentes autoridades de todas las dependencias gubernamentales, quienes son partícipes en esta iniciativa que tiene como objetivo ser un punto de encuentro para que la ciudadanía realice actividades en común que fortalezca la convivencia familiar. Faros del Saber proporciona actividades de cultura, prevención del delito, deportes, educación, prepa abierta, formación y liderazgo, escuela de oficios y proyectos productivos que les permitirán consolidar la economía familiar. El propósito de este evento, los Faros del Saber, es precisamente ese, el brindar los conocimientos necesarios para salir adelante y así mejorar nuestra calidad de vida. Señor Gobernador, reconozco su visión, disposición y sensibilidad para impulsar este proyecto. ¡Gracias!